¿Cómo establecer una negociación productiva? Hay situaciones, pero no es por capacidad, sino porque la persona no se siente. Para tener algo productivo, lo primero es, si yo voy a negociar, si voy a tener una reunión, voy a tener algo, si yo sé que la reunión esa va a ser una hora, yo tengo que por lo menos dedicarle, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr de esta reunión? ¿Por qué eso que yo quiero lograr es importante? ¿Cuál es mi principal objetivo? Yo tengo que por lo menos entender esa parte que nos posiciona. Es clave la preparación interna. La preparación esta con esta hoja es bárbaro, ¿no es cierto? Tenemos esa preparación, pero la cosa no está en llenar esta hojita, la cosa está en lo que sucede internamente cuando yo lleno esta hoja. Lo que internamente, la transformación, ¿cómo se nos abre? La persona que se ve, se siente y se escucha preparada es a la persona que es difícil mentirle. La negociación productiva viene, viene desde este momento, viene del momento en que yo me preparo, en que yo establezco. Mucha gente no sabe, pero el que maneja la agenda, el que puedes liderar, estás liderando la negociación y hay que tenerla. Un consejo también es cuando yo manejo esa agenda, yo voy a ver y no hablo de mi problema, hablo del problema del otro en la agenda, ¿no es cierto? Pues yo sé que, yo interpreto cuáles son los problemas, sí, porque vos querés un aumento de sueldo, sí, bueno, quisiera tener, tendríamos que discutir el aumento de sueldo. Claro, entonces cuando yo quiero, yo quiero hablar del aumento de sueldo y veo eso, ok, ok, acá estoy, acá estoy, estoy listo, ¿no es cierto? Claro, pero uno lo pone, uno lo ayuda al otro a que se quede, a que se quede tranquilo y eso te hace, eso te obliga a vos prepararte, a vos prepararte y a dar una propuesta. Quiero mostrarle algo que es la empática y historia persuasiva. Hay videos sobre la empática y historia persuasiva acá en YouTube, pero acá está el tema, en lo que yo te decía, el problema acá es comprender, pero yo en la primera etapa es comprender al otro, eso me hace una, una negociación productiva, pero no solo una negociación productiva, sino una relación productiva. Cuando uno, uno tiene una relación donde ambas partes se entienden, ya sea, yo era un tío tuyo, una mamá, tu madre, tu padre, que realmente te comprendía, que realmente, yo sé, cada charla con ellos se siente uno muy productivo, ¿por qué? Porque te enganchan, saben, aquí está, el secreto está de no solo entender la necesidad, que es el qué, pero también en buscar cuál es el problema que el otro tiene, no mi problema, eso es de los 80, de los 90, mi problema, mi, mi, yo, 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 no, tenemos que descubrir, y hay videos donde explico cada uno de estos pasos, acá en el canal de YouTube, nuestro, Lynn Swain, nuestro instituto de negociación, porque eso me da la productividad. Hay veces en que tenemos gente, empleados, socios, que no quieren, este, trabajar, hablar en una situación conflictiva, pero no lo hacen, lo mejor es que ellos digan, escuchen una cosa, yo no lo voy a hacer, las emociones, es muy importante, que no las aplaquemos, porque uno de uno, hay gente que la aplaca, pero después del día que explotan, explotan de golpe, entonces, es más fácil que la persona sepa, que uno se ha molestado, con respeto, el tema es la falta de respeto, donde ahí ya nos desconectamos totalmente, siempre uno, uno respeta, uno le muestra eso, uno, uno lo dice, uno lo comparte, estar a cargo de gente, es estar continuamente educando, continuamente ayudando, continuamente, es un trabajo, que bueno, que eso es una de las principales cosas, pero nunca aplaquemos, nunca escondamos las emociones, en esos momentos, duele, cuesta, pero tenemos que controlarnos, tenemos que ver, bueno, cuál sería la mejor forma que yo quisiese que me traten, y es bueno también darle ese, como decimos acá, warning, esa, como explicarle, mira, esto sucedió, no en el momento, en el momento arreglemos, solucionemos eso, seguimos trabajando, pero después, che, después puedo hablar unos minutos con vos, volver al tema después, pero volver a un tema donde vos le explicas, donde ya pasó, donde ya se tomó en cuenta, donde ya nos está corriendo, donde ya nos estamos esperando, mira, mira lo que sucedió, esto, lo otro, explicarle bien, explicar las consecuencias que tiene para la empresa, para vos, para esto, entonces la persona se empieza a hacer parte, tuvimos un ejemplo, de una empresa, la persona era encargo de proveedores, era un chico, que era un desastre, y cliente mío, ¿no es cierto?, el jefe de él, el dueño de la empresa, estaba frustradísimo, pero frustradísimo, y empezamos a trabajar, él, estábamos trabajando, estábamos en un coach, y me dice, mira, dice, a ver, habla, porque yo quiero que entienda, ¿no?, quiero que entienda, porque ya, habla vos, porque si yo hablo, lo he hecho, y empezamos a hablar, nos llevó ocho semanas, y el tipo llegó a ser gerente de toda la parte de compras, porque empezó a darse cuenta, empezó a darse cuenta, de todo esto, empezó a darse cuenta que, que no vivimos en un silo, ¿no?, no estamos aislados, vivimos, empezó a darse cuenta, empezó a entender, empezó a ver cómo, cómo sus acciones, van a molestar, o van a, o van a poner contento a la otra persona, ¿no?, empezó a entender eso, qué es lo que, lo que por ahí más nos cuesta, que la gente sepa, el que mejor negocia, es la persona más cálida, una persona más fácil de trabajar, el que no negocia, el que no quiere negocio, el que no quiere aprender a negociar, está con miedo, todos lo quieren agarrar, él cree, que todos lo quieren agarrar, él cree, que todo tiene esa, entonces, entonces, te sube las emociones, tiene un montón de cosas, no se preparan, de las grandes cosas.